Este programa llega gracias a... Claro, gente comprometida con la gente. Tienda El Dragón. 20 años trayendo los mejores juegos. Tienda El Dragón. Súper espectacular con muchas noticias y novedades para todos ustedes. Así que para que sepan que tenemos en el programa del día de hoy, vamos con los titulares. El creador de un epic llega una nueva aventura completamente doblada al castellano. Con nuevos personajes y con una gran variedad de escenarios para que disfrutes mientras te rías. Mientras blasfemes, mientras tu imaginación vuela durante horas y horas. ¡Vamos a compañer! ¡Vamos siempre! Gracias por ver el video. Y por qué es especialmente peligroso hablar de Resident Evil 4, porque este juego si cambió por completo la forma en la que se estaba llevando la saga y en este Top 5 no vamos a hablar de todas las cosas que este juego trajo a la mesa, sino de algo que tal vez no hayas notado de Resident Evil 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad lo había probado con dos también, pero en realidad tres no funcionó mucho mejor en la hora de hacer el testín y ya se quedó con tres. Y así es amigos, tenemos todas las noticias y novedades para el programa del día de hoy. Así que vamos a regresar después de unos cortes comerciales y vamos a continuar con el programa. Más gratificante que tu gratis es tu smartphone nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 El creador de un epic llega una nueva aventura completamente doblada al castellano, con nuevos personajes y con una gran variedad de escenarios para que disfrutes mientras te rías, mientras blasfemes, mientras tu imaginación vuela durante horas y horas. Una historia ambientada en un futuro cibernético, donde nuestro objetivo es infiltrarse en una estación espacial repleta de acción y exploración, de combates y explosiones, de secretos y misterios. El viaje al futuro empieza ahora, y no puedes perdértelo. Y chicos, esa fue nuestra primera nota, y ahora a continuación vamos a tener una nota con otra noticia muy relevante, así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y que les pareció chicos, ese fue pues el review anterior, y ahora vamos a presentarles una nueva nota, así que estén atentos y vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces después de unos cortes comerciales regresamos con más novedades para todos ustedes. Cámbiate o renueva, es gratificante. Y amigos regresamos con más Top Gamers y ya estamos en el segundo bloque. Y ustedes saben que este bloque llega gracias a los amigos de Claro. Y así chicos, ahora vamos a iniciar con esta primera nota en el segundo bloque. Vamos a verlo. Yo soy Trash y este es el Top 5 de los mejores juegos que marcaron su época. Así es, empezamos este Top 5 con uno de los juegos que ayudó a redefinir los mundos abiertos y fue uno de los más importantes para su época. Estamos hablando de Skyrim. Obviamente que fue un juego que nos ayudó a salirnos un poquito de los mundos abiertos que ya habíamos visto de Grand Theft Auto y este tipo de juegos, Crackdown, que eran como en una ciudad y Skyrim se los llevó al bosque donde podías caminar y en serio tocar cada árbol, meterte a cada chorro de agua que había por ahí, cada río, cruzar cada puente, ver hormigas por todos lados. No nada más tenías que subirte un coche, ir de punto A a punto B y subirte a ciertos edificios, sino que aquí si eras amo y señor de tu cuerpo y podías ir a donde quisieras. Nada más recuerda la primera vez que saliste de la cueva a ver la provincia de Skyrim y dijiste, híjole, ¿a dónde me muevo? y trataste como medio de seguir la historia y la verdad es que luego se te olvidó por completo la historia porque te perdiste ahí siguiendo un oso y de repente eso llevó a otra cosa y te encontraste una misión y te quedaste total y absolutamente perdido e inmerso en ese mundo que era enorme y también como olvidar todas las cosas que nos regaló este juego, ¿no? Cosas que se fueron del mundo de los videojuegos y llegaron casi casi al mainstream como la flecha en la rodilla y mil cosas más que este juego nos regaló. Yo puedo recordar perfectamente cuando estaba jugando Skyrim y andaba por el mundo dando vueltas como que se me olvidó totalmente la historia yo veía que decían mucho algo de Fus Roda y yo no sabía qué era yo llevaba ya como 80 horas en el juego y en serio no tenía idea de qué estaban hablando hasta que por fin como que me empecé a meter en la historia otra vez y llegué a esa parte y dije, ah, por fin ya sé que es Fus Roda a lo que me refiero con esto es que me pasé muchísimas horas en el juego y ni siquiera había descubierto uno de los poderes principales que tenía no había ni rascado la superficie cuando yo ya llevaba unas 80 horas de juego. Ya abrimos este Top 5 con Skyrim precisamente por lo grande que fue el juego y lo importante que fue en su época estamos seguros que juegos como Fire Cry 3 o Assassin's Creed Origins no hubieran estado donde están en este momento si no es uno, por la popularidad de Skyrim y dos, porque Bethesda realmente mostró cómo se hacían estos mundos cómo podían hacerse tan, tan vastos y tan grandes y esta, esta importancia que tuvo este juego es por la que lo tenemos en el número 5. Sabemos que hablar sobre Resident Evil es un enorme riesgo porque las legiones de fans son más peligrosas que los zombies del mismo juego atacan a cualquiera que lo critica o dice algo malo de ellos y esto es especialmente cierto cuando uno habla de Resident Evil 4 ¿Y por qué es especialmente peligroso hablar de Resident Evil 4? porque este juego sí cambió por completo la forma en la que se estaba llevando la saga y en este Top 5 no vamos a hablar de todas las cosas que este juego trajo a la mesa sino de algo que tal vez no hayas notado de Resident Evil 4 que en serio marcó su época y estamos hablando de la cámara si es, no estamos hablando de que Resident Evil ya te dio todo un arsenal y que se convirtió en un gran, gran juego de acción realmente uno de los mejores de su tiempo sino simplemente de que la posición de la cámara revolucionó todos los juegos que vinieron después de él y si no lo crees solo piensa en muchísimos de los juegos que estás jugando en tercera persona como Gears of War, Uncharted, The Last of Us, God of War todos estos juegos tienen su origen en la cámara al menos en Resident Evil y es por eso, por ese sutil cambio que hicieron en Konami que lo tenemos en el número 4 y por supuesto como soy trash confundo Konami con Capcom porque Silent Hill y Resident Evil y obviamente quise decir Capcom todo el staff de Level Up dudamos realmente que no hayas jugado alguna vez Pac-Man o que al menos no sepas que es y si no lo has hecho ponle pausa a este video inmediatamente y pon jugar Pac-Man en Google o donde quieras y vas a poder jugar este icónico juego que no solo marcó a una época marcó la historia de los videojuegos de hecho este juego es tan importante que nosotros creemos que fue el responsable de crear la primera generación de jugadores realmente hardcore que crearon una escena competitiva que crearon lo que luego se volvieron las arcades y que podían pasar horas de horas de horas jugando este magnífico juego en verdad en esta época de los 70 se sabe que no podías ir a cualquier lugar sin que hubiera un Pac-Man casi casi había un Pac-Man en la iglesia para que pudieras rezar mientras estabas jugando lo podías encontrar en cualquier lado y algo muy curioso de este juego es que originalmente se llamaba Puck-Man pero Namco decidió ponerle Pac-Man porque pues cualquier adolescente chistosito le podía quitar un pedacito a la P para que fuera una F entonces pues era algo que no les convenía mucho entonces le cambiaron el nombre a algo que todos conocemos que es Pac-Man Pac-Man se convirtió en uno de los íconos más grandes de la industria en su tiempo y si hay alguien de aquí que me está viendo que nació en los 70s o que alcanzó a verlo en los 70s sabe perfectamente de lo que estoy hablando porque te encontrabas a este personaje hasta en la sopa y fue de los primeros que podías ver reportajes en la televisión norteamericana que decían la fiebre amarilla este personaje que está agarrando a toda la nación por sorpresa y lo veías realmente se salió del nicho del que eran los videojuegos que era un nicho pequeñísimo o sea si ahorita crees que el nicho es pequeño antes eran 40 personas casi casi que jugaban videojuegos y este fue el primero que sí hizo que los videojuegos salieran a la luz y que la gente supiera que había algo tan adictivo allá atrás y le damos muchísimas gracias a Pac-Man y por eso es que lo pusimos en este número en el número 2 tenemos uno de mis juegos favoritos de toda la historia estamos hablando de Street Fighter 2 este juego de peleas que no solo fue icónico en su tiempo sino que cambió toda la industria de los videojuegos porque si estábamos hablando de Pac-Man y decíamos que todo mundo se la pasaba en las maquinitas con Street Fighter la gente vivía en las maquinitas las farmacias cambiaron de ser lugares donde ibas a comprar tus curitas a lugares donde ibas a gastarte todo el cambio de las tortillas a jugar con personas que no conocías hacías grandes amigos por ahí fue un juego realmente que sí marcó el principio de los noventas y todavía un cachito más de los noventas a este juego lo hicieron grande muchísimas cosas e inventó muchísimas cosas también que después los demás juegos retomaron por ejemplo si piensas en las barras de energía que ya los tienen todos los juegos de peleas Street Fighter fue el que tuvo la idea de ponerlas arriba antes estaban a la izquierda no tengo idea por qué o a la derecha y era como complicado porque tenías que estar volteando y no podías nada más voltear para arriba y ver la barra de energía que el marcador también del tiempo estuviera en medio también lo inventaron ellos pero tal vez lo más importante que inventó Street Fighter y fue sin querer de hecho son los combos esto de los combos era algo que no se había visto y no era como que en Street Fighter 2 saliera así combo 1, 2, 3, 4 como lo vemos y ya estamos acostumbrados en ese tiempo realmente lo que pasó es que cancelabas la animación de un golpe y luego aventabas un Shoryuk en un poder especial del juego y entonces pegabas 3 veces esto era especialmente fatídico con Ken que pues te pegaba muchísimo más de lo que estaba pues programado para hacer porque se cancelaba la animación entonces te bajaba muchísimo más con un Shoryuk que si te caían con un golpe fuerte arriba ya sabías que te iban a entrar otros 3 bien fuertes y si lo piensas como videojuego moderno pues tal vez te imagines que pues es algo que estaba en el juego pero en este caso los que jugábamos a Street Fighter nos dábamos cuenta que estaban estos pequeños errores en el juego y los íbamos diciendo de boca en boca y la gente sabía que podías hacer la estatua de Gail o apagar la máquina con ciertos movimientos y esto pues se fue a todas las maquinitas y todos querían ser como Street Fighter y esto hizo que salieran pues mil clones clones podríamos decir porque pues también tenían su propia vida no es que fueran clones totalmente de Street Fighter pero vinieron cosas como Mortal Kombat Art of Fighting, King of Fighters ¿cómo se llama este juego? se me caería lo Killer Instinct y muchísimos juegos más que quisieron emular el éxito que tuvo Street Fighter y algo que a mí en lo personal me parece muy chistoso es que si vemos los personajes que hicieron famoso Street Fighter todos son estereotipos que ahorita se considerarían tal vez bastante racistas y tal vez Street Fighter no hubiera podido existir como existe hoy día ¿y qué es lo que sucede cuando juntas todos estos ingredientes de los que ya hablamos? pues la escena competitiva que realmente empezó en este juego empezó con peleas y poco a poco fue cambiando y morfeando hasta que ahorita tenemos ya torneos de League of Legends y otras cosas pero todo empezó así como lo conocemos con Street Fighter y es una lástima que toda esta tradición de ir a las maquinitas a jugar en tugurios oscuros y húmedos y farmacias apestosas se haya acabado porque en serio le daba una vida a los videojuegos que los sacaba de tu casa y los ponía en las manos de las personas y te hacía convivir con mucha gente que tal vez no hubieras conocido por eso lo pusimos en el número 2 por supuesto en el número 1 no importa el debate que tengamos no importa lo que uno crea no importa absolutamente nada en el número 1 tiene que estar el juego que lo comenzó todo que hizo que las consolas existieran que hizo que los videojuegos fueran lo que son y nos estamos refiriendo a Punk este juego llegó al mundo gracias a Ralph Baier que en paz descanse un ingeniero alemán estadounidense que fue el que tuvo la idea de crear la primera consola que existió en la historia que se llama el Magnavox Odyssey y de hecho para esta época el Punk así como lo conocemos ni siquiera tenía un nombre se llamaba solo como tenis de mesa era un juego como de tenis y de ahí pues ya fue evolucionando al Punk que ya todos conocemos de las dos pues raquetitas o las dos bloquecitos blancos con la pelotita que va dando pues tumbos por todos lados y también esto hizo que hubiera varias consolas que solo podían correr Punk y tenían unas palanquitas muy sensibles recuerdo que lo trataba de jugar y no podía hacerlo bien porque se movía como muy rápido entonces tenías que ser muy cuidadoso con ellas y hubo muchísimos clones de Punk hubo Punk por todos lados y este fue el que realmente hizo que la gente supiera que existían los videojuegos hizo que estuvieran en el radar en el mapa y pues la gente supiera que existía este nuevo método de entretenimiento que podías jugar a través de tu televisor que era algo que no se había oído nunca hasta ese momento y es precisamente por la importancia de este juego que lo pusimos en el número uno porque marcó la época marcó la industria marcó pues todo lo que realmente acabaron siendo después los videojuegos y fue el precursor el que nos puso el camino en bandeja de plata para que después salieran todos los juegos de los que hemos hablado y millones más y así es como llegamos al final de este Top 5 lo sé, lo puedo jurar que hay muchos de ustedes que ahorita están aventando las palomitas por todos lados porque no salieron esos juegos icónicos que tal vez debieron salir pero pensamos que estos son más importantes como Tetris o como Super Mario Bros. 1 y esos juegos que también fueron muy icónicos pero estos realmente marcaron la época y tal vez había que haberla vivido para saber lo importante que fueron en su tiempo y no nada más regresar en el trip de nostalgia y acordarte que eran bien bonitos y no saber que en su tiempo fueron enormes y extremadamente populares y que cambiaron toda la industria no olviden darle like o dislike a este video comentar es muy importante que lo hagan porque ahí es donde vamos a saber cuáles son sus juegos y tal vez luego hagamos un Top de los juegos favoritos de la comunidad de Level Up o algo así los juegos que más marcaron su época pero sobre todo no olviden checar levelup.com para toda la información de videojuegos yo soy Trash hasta la próxima y amigos así termina este segundo bloque que llega gracias a los amigos de Tienda El Dragón donde puedes encontrar pues todo lo que necesitas para jugar Yu-Gi-Oh y ha llegado pues los Funko Pop a nuevecitos así que dense una vueltita por Tienda El Dragón que se ubica en el centro comercial panorámico oficina 401P entrando por la calle Pierola y subes hasta el cuarto piso con más noticias y novedades regresamos después de una pausa con más Top Gamers más gratificante que tu gratis es tu smartphone nuevo la cajita el plastiquito el olor a nuevo pones el chip y oh, la primera llamada con claro en estas fiestas llévate el Huawei P20 en gota sin pagar inicial y además un bono de millas la tampaz cámbiate horro nueva es gratificante el dragón 20 años trayendo los mejores juegos y amigos regresamos después de los cortes comerciales y estamos pues en el tercer bloque preparando una noticia muy especial para todos ustedes así que vamos a verla ¿qué están haciendo? están construyendo el próximo Facebook hay una revolución tecnológica que está cambiando el mundo cada industria cada industria viene siendo transformada gracias a la intervención del software y hoy todos ya somos parte de esta nueva era la era digital sin embargo nuestros sistemas educativos siguen formando usuarios y espectadores de estas transformaciones en Codemicole hacemos que nuestros estudiantes no solo usen la tecnología sino que aprendan a cómo funciona esta y que así mismo sean capaces de crearla todo esto a través de la enseñanza de ciencia de la computación desde la etapa escolar porque no hay edad para darle vida a tus ideas tú también puedes ser parte de esta revolución deja de usar comienza a crear Hola amigos de Top Gamers hoy estamos en la Coding House haciendo un taller de Codemicole un taller de inducción para todos los niños que quieran aprender cursos sobre programación en este taller vamos a utilizar la herramienta de Codu para enseñarles una forma fácil y sencilla para que los chicos puedan aprender de lógica y puedan hacer un propio videojuego en muy poco tiempo entonces quisiera que vean lo que estamos haciendo en el taller y puedan asistir a los cursos de Codemicole Estamos viendo temas relacionados a la programación enseñándoles a chicos desde los 8 años hasta los 16 si tienes interés para aprender alguno de nuestros cursos te invitamos a que vengas y puedas ver nuestra currícula el contenido de ellos lo primero que vamos a hacer es que Codu persiga un objeto por ejemplo yo puedo poner un sujetecito que vaya moviéndose en toda la pista y que Codu al ver un vez se vaya a perseguir tres puntos el segundo punto el segundo punto es que Robert le dispare a balas con Codu si Robert ve que Codu está caminando por ahí agarra y empieza a dispararle balas un globo si te ha interesado nuestro taller y quieres pertenecer a nuestro nuevo ciclo te invitamos a que vengas este 14 de julio a aprender cursos de desarrollo de videojuegos programación de páginas web y desarrollo de aplicaciones móviles todo esto para poder desarrollar tu creatividad hacer que tu nivel de abstracción sea mucho mayor y también puedas mejorar tu nivel de resolución de problemas nos encontramos a una cuadra del parque Lambramani al frente del grifo Pexa es avenida Lambramani 175 sección 2 te esperamos se parte de esta gran revolución deja de usar y comienza a crear y chicos esa fue nuestra primera nota y ahora a continuación vamos a tener una nota con otra noticia muy relevante así que vamos a verlo la tecnología nos permite desarrollar habilidades lógicas y comprender el mundo que cambia día a día aprender a programar no solo es aplicar la tecnología es aprender a convivir con ella programar es creatividad es una forma de darle vida a tus ideas los estudiantes del Perú podemos desarrollar habilidades tecnológicas para programar haciendo que las tecnologías mejoren nuestras vidas además aprender el lenguaje de la programación hace que tengamos más oportunidades en el mundo laboral programar es una habilidad poderosa porque es ahí donde están los trabajos del futuro el currículo nacional comenta entre otras cosas el uso y aprovechamiento de las tecnologías en nuestras sesiones de aprendizaje conéctate con el mundo para construir un país mejor ¡Participa en la Hora del Código! y ahora continuamos con el tercer bloque tenemos muchas más noticias para ustedes así que vamos a ver el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 juego con regó que esto me sirvió mucho lo que hacía normal y como no tenía burdes traía dos galis hacía dandy y abajo me da tres igual o sea te servía como para ir primero segundo o para cerrar cuántas veces te ganaste con el sello acá no le ganan los dos con el sello con el sello a la mierda y este en la primera ronda le gané un argentino también con esto a mijal también con esto 3 galis que lamentablemente 2 64 y última esperanza fue esto tenía rino galis efecto se cayó ya vencí a la suerte salió en el cuaderno uno de estos para hacer naturia de bambi dos aubaris van tres o van dos no más no dos porque incluso este me la robaba mucho en realidad por eso no es que si creo es casi todo es rare el peso de las cartas como que influye una obra no parece enfermada dos sash tres bailars qué tal la tu radio y acá yo te pregunté esto es bien o sejea no es que esto son muy buenas bueno es muy bueno porque aparte de usarlo como jandra me sirvió como material para el vls a eso si no querías cambiar esto si no no puedo cambiar no no este está muy bien a 2 no lo vi muy bien en realidad son 10 las cantras y son muy buenas suficientes vale vale no quieres complicarte ahí y te da variedad no es la ventaja de jugarla así variado no este uno puede apuento para salvarte me sirvió para no perder contraer esto demasiado bueno es lo pusiaba como el dante y pasó que ya tení que ya acabó mataba mata ahora no no bajaba bds y lo mataba en este formato solamente un borreloj se puede bajar no no si todo solamente un borreloj y perdí por eso porque a mi jae me bajó borreloj y me selló esto y perdí ahhh va y las 13 casi que la amaste y lo odiaste a la vez si la verdad fue muy buena y al final me hizo perderla jajaja 40 exacto? 40 exacto si a ver vamos a ver el strike este fue una Beatriz la mami dos antes y este un Virgilio mariposo mariposo no te la jugaste por Virgilio? no 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 te gusto? no no me gustaron las que en realidad como este formato es mucho mas este es muy rapido Virgilio tengo que esperar hasta mi turno activarse el fe y todo eso no y esto después los dos exis ah tu destruy el barreloj que tu me enseñaste? si esto me sirvió mucho este en la octava ronda le gané al brasileño con esto este estábamos topequeando prácticamente topeque seca hice esto y gané a esto te la has jugado no? porque ya de por si tienes daño directo osea te la has jugado por si acaso no si es que no si porque sabía que iba a dejar coca de vida y con esto iba a matar claro claro porque ya con el galis has ganado el de ha ganado lo mismo que el tristar poder matar con un daño directo ajá esto el palote K el combito de Rayford de dos cartas por favor el borreloj y todo por Rayford de dos cartas demasiado bueno cuando Sky me bajaba borreloj yo sabía que había ganado porque ellos hacían borreloj, pasaban, yo sabía que mi borreloj se lo jalaba se lo jalaba y ganaba ya había ganado porque no se pueden llevar esos dos bichos este hay como Nightmare que por si acaso no? si es que cuando hay hubo una que hice Evening Match me dejó una seteada hice esto y era este era Ray Carnation hice esto y acabé con Beatriz y bueno no hay un amor esto es Isolde Isolde es para el SAI que me has dicho eso lo vas a hablar de acá un ratito si para los charries y esto que... que es el combo gatito y chicos esa fue nuestra primera nota y ahora a continuación vamos a dar una nota con otra noticia muy relevante así que vamos a verlo estamos acá listo literalmente no fue tan variado mi torneo es igual que yo casi vamos a ver que te tengo jugué dos de cada McKnight ya lo había probado y en realidad el McKnight me ayudaba a salir de bastantes problemas sobre todo con bichos grandes no extrañaste el otro el super? no yo lo había probado había jugado torneos donde había jugado 2-1-1 y bueno en realidad preferí jugar 2-2 y en eso si no se me briqueaba y no tenía mucho problema porque el azul siempre me servía para buscar el morado y salirme de algún problema luego jugué los Trickstar bueno básicamente una Lily Bell tres Candinas y tres esto licor no te estorbó tres? no bueno en realidad lo había probado con dos también pero en realidad tres me funcionó mucho mejor en la hora de hacer el testing y ya se quedó con tres o sea en realidad es súper útil porque esta es la que en realidad te hace ganar duelos a veces sola va aparte de esto jugué bueno tres de las trampas jugué tres trampas igual estuve en duda quería jugar dos igual que dos de estas pero en realidad tres siempre me funcionaba en esta carta nunca es una carta muerta y siempre te ayuda a poder hacer el combo sobre todo porque a veces el deck gana solo haciendo daño y luego de ellos jugué las handtrap tres drol y tres sash nada más son las únicas handtrap que jugué no hay mucho que preguntar en eso es el formato no hay mucho que hacer en cuanto a las cartas de Kyle Striker uno uno de cada uno jugué tres de estas de acá y tres de las que pone en toque bueno esto también creo que no hay mucho que decir o sea es estapel o sea creo que esas son las mejores cartas del del deck a sky striker la idea es robar ¿no? todo esto fue bastante útil bueno lo de tricer para completar tres terraformes y tres campos como seis campos son seis campos la idea es tener siempre bichos tres chivos tres chivos colet no te animaste por el combo gama no me gustó más colet porque me permite cuando vas cuando vas primero te permite hacer todo el combo igual cuando vas segundo y bastante de este juego por el cementerio esta carta me sirvió mucho en el deck que tuve contra el sky striker puro en rondas y con el sky striker que jugué bueno si me es cierto o sea te permite remover el array y eso te da bastante rotaja y en el mirror match es súper útil porque cuando caen a las trampas por ahí pulseas y te llevas el bicho va ahora el extra de una de ellas cuarenta no exacto si cuarenta exactos ajá un topology bomber un wobbling dos líneas spider un borreload un topology ese aquí es muy 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 bueno ese aquí porque es el combo nightmare no junto con estos dos un firewall para hacer el combo no hubieras querido cambiar algo si no yo diría que no o sea durante todo el torneo lo que más sucede fue todo el combo nightmare o sea esto es es básico o sea esto no lo sustituiría eh los líneas spider sirven bastante con los chivos para poder sacar otras cosas este te permite quitarte cosas pasillosas esto sirve para el loop nada más estos tres juegan casi en combo porque hay un momento en el juego avanzado donde claro si bajaste este y te salen los otros dos o sea y te salen los efectos gratis esto es por el combo sky striker y lo que sí bueno estaba en duda era en esto ¿no? iba a jugar esto quería jugar un sharuya también empecé a jugar un misus pero en realidad me decidí por esto porque esto me permite hacer mucho más daño y aparte que al ser trickstar bueno me ayuda bastante para poder hacer el combito va ya por eso preferí esto a ver y en cuanto al side bueno 2 de las pelotas 2 o 2 sobres 1 baler 1 night beam 3 twin twister 3 share the ride 3 share the ride y 3 shabili macho bien a que le hubieras cambiado ¿le gustó el night beam? bueno el night beam el baler y esto como que no me gustó mucho ¿ya? o sea por ahí esto pudo haber sido esto impermanence pero no tenía impermanence la verdad y no pensaba comprar impermanence tampoco entonces esto por ahí no lo cambié mucho aquí yo de verdad quería jugar mis mis gosbel pero la verdad es que me las olvidé y a la hora que traté de armar mi deck no las tenía entonces no pude usar gosbel pero eso sí o sea porque igual era un buen pulseo sirve en varios marches te permite romper el combo firewall te permite desviar el péndulo es por ahí que eso no ya pero esto tampoco lo usé para nada porque en realidad no me tocó muchas parejas contra otras cosas y estas dos tampoco me sirvieron mucho ¿no? igual traté de darle el uso posible al side todo lo demás se brilló pero es como tanto el Charmite de Leno fue lo mejor vale eh que más bueno nada fue un torneo muy divertido en realidad quizás pudo haber hecho un mejor torneo y esa ha sido pues la nota especial TCG para el programa del día de hoy muy bien amigos entonces de esta manera estamos concluyendo con el programa y eh antes de irme pues quiero recordarles que tienen que darse pues su vueltita por facebook por nuestra fanpage donde tienen que darle like y ver pues todas las noticias y novedades que publicamos día a día y también si se han perdido alguno de los programas anteriores pueden ir a nuestro canal de youtube donde estamos subiendo todos los programas así no te puedes perder ninguno entonces eso sería todo por el programa del día de hoy yo soy Shupin y te digo no seas quiter uuuu y 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 u y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!